Un muy buen ejemplo de fanático ciego de los que apoya gobiernos que luego arruinan países, precisamente con la excusa de intentar arengar a las gentes a que permanezcan unidas, es J. Jordi, pero esta vez en el ámbito del fútbol. J. Jordi es un fanático, es un fanático ciego, pero el problema es que encima está arrastrando a masas, completamente a críticas, a creer que se aviese el camino y la solución. Cuando lo que estamos viendo realmente es que Xavi es, sí, el camino, yo diría mejor dicho, el atajo para irse por el precipicio. J. Jordi ayer en el chiringuito lógicamente se pega un calentón espectacular. ¿Por qué? Pues porque Marshal Llorente confirmaba que efectivamente viene siendo muy crítico con Xavi porque no es el entrenador adecuado para el Barça y J. Jordi respondía, claro, es que claro, es que es normal, ahora estáis contentos de lo que le ha pasado al Barça, pero claro, luego no subáis a la Xavineta, luego no subáis. Claro, porque se le están viendo las costuras y no hay nada que duela más que defender una posición en la que tú dijiste incluso que el propio Xavi era más que Zidane, que se hizo viral el clip que lo he traído aquí, se lo voy a recordar a la gente, para que te miran en la cara y te duela que Xavi era la quinta esencia del entrenador total. Y lo que es, vamos, una estafa como una catedral, como una catedral. El problema es que te retrata a ti también y eso es lo que te ha dolido, eso es lo que te duele. Y ayer se pegó un calentón en el chiniquito. ¡Uuuh! Que me encanta verla así porque al final el relato se cae, se cae. Y no hay absolutamente nadie que recomponga las piezas. ¡Nadie! Porque ¿quién va a comprar esta basura que estamos viendo? ¡Absolutamente nadie! Así que JJ estaba que trinaba ayer en el chiniquito. ¡Normal! Normal porque ahora ya no puede. Cuando pasan estas cosas no puedes engañar a nadie. Puedes intentar que olviden lo más rápido posible hasta llegar a la Champions y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Pero claro, después de este golpe, a ver cómo lo tapas.